¡Bienvenidos a una nueva sesión de Descubriendo 20 Chau Pesají! Hoy vamos a continuar con nuestro siguiente PowerPoint. Jab, Udkaraka, Kara, Kartara. Estas palabras se definen como Jab, cuando, Udkarak, Expansión, Kara, Hecha o Hizo, Kartara, Creador. Podemos entonces traducir completa esta frase como cuando Wajiguru hizo su creación a través de la Expansión. Praja, Tarte, Tabar, Dej, Apara. Estas palabras se traducen como Praja, Creador, Tarte, Mundos, Tabar, Entonces, Dej, Cuerpos, Apara. Infinito. Podemos definir esta línea entonces como, Entonces la creación infinita, Mundos y Cuerpos, se manifestó. Yab, Udkarak, Karatako, Kabohum. Estas palabras se traducen como Jab, cuando, Udkarak, Jalar, Karatako, Hacer o Hace, Kabohum, en cualquier momento. Esta línea se traduce como cuando tú, refiriéndose a Wajiguru, retrocedes de vuelta a tu creación. Tum, men, melet, Dej, Tar, Sabohum. Estas palabras se traducen como Tum, tú, men, dentro de ti, melet, unificar o unir, Dej, cuerpo, Tar. Tar se traduce como todo lo que está debajo de tu cuello y también en el Gurbani quiere decir como que alguien que encarna en un cuerpo, en un cuerpo físico. Sabohum, todos. Esta línea se traduce entonces como, Toda la creación se fusiona de vuelta contigo, Wajiguru. Estas palabras se definen, se traducen como Jete, sin embargo muchas, Badan, bocas o cuerpos, Sreste, creación, Sab, todos, Tar, creado. Esta línea se traduce como todas las bocas y cuerpos de toda la creación. Estas palabras se definen como Apu, ellos, Apu, ni, ellos mismos, Buye, Buye, comprensión o entendimiento, Uchare, hablar. Esta línea se traduce como todos ellos hablan de ti, Wajiguru, de acuerdo a su entendimiento. Estas palabras se definen como, Tum, tu, Sab, todos, Te, de, Rete, permanecer, Neralam, inafectado o sin afecto. Esta línea se traduce como tú, pero tú, Bajiguru, no eres o no estás afectado por ninguno. Estas palabras se definen como, JANET, saber, BED, Vedas, BED, misterio o secreto, Aruf, y Alam, sabio. Esta línea se traduce entonces como, los Vedas y los sabios conocen este misterio. Muy bien, ahora vamos a cantar o a recitar lo que hemos aprendido hoy, concentrándonos en la traducción y en el significado. Y es un vistazo que yo, entrepando, Esta Defense y draußen muchoGebara. Cuando llegas, cuando llegas, cuando llegas, tú me encuentras en todo el mundo. Jete badan srisote sabta rai, aap o aap ni bhojay uchara Tom sabhi te rahata nir alama, janata beda beda aru alama Muy bien, ahora vamos a concentrarnos en el sonido en la siguiente recitación Jab ud kark kara kar tara, praja tart tab dheh apara Jab a kark karat ho kab hoon, tum mein milt dheh tar sab hoon Jete badan srisote sabta rai, aap o aap ni bhojay uchara Tum sabhi te rahata nir alama, janata beda beda aru alama Hemos llegado al final de la sesión de hoy Tómate un tiempo para reflexionar en el significado que tienen estas paules para ti Y escríbelos en tu diario Nos vemos en nuestra siguiente Vahe gurujika kalsa, vahe gurujiki bate Vahe gurujika kalsa, vahe gurujika kalsa, vahe gurujiki bate